Ya listos Prende el flash 4 Ok Bueno tía Betty La primera Lo pasemos todos allá al frente Pasen Pasen La primera pareja de Carla y Kichi y la novia presentando Llevate la rosa No mi merda Se mira bonito Si Bueno Se solucionó el problema Que sea agarrarte de la mano De la tía Betty Que sea de la cuñada porque te besó Mi huevo Si no lo besó Digo si no lo besó Si se besaron Mira mi camiseta que me costó 10 centavos Mira No han venido todos para ahora Por Willis Todos son sus hijos Lo que pasa es que mira pesó bastante Como la Griselda no se porque no ha venido Kucho se fue a chupar Y dio permiso para ir a curar al niño Y se fue a chupar Entonces yo le dije a tal hora ahí Don Lino pues creo yo que él va a venir Y como él trabaja con todos Más que todo aquí andamos Los que andamos en el pick up Así luchando Pero cuando ustedes salen Willis Se mira marron afuera Si porque solo andan ellas dos adentro Y el resto atrás El resto anda atrás Falta el huichu también Falta el huichu Entra con el amor Porque si no no hay carro No ahí él anda con su novia Y le tienen que respetar también Es como vos entraste con la Araceli Ahora vamos a entrar todo el grupo Nos vamos a colocar allá Algunas palabras de Giovanni Giovanni Vas adelante Yo miro que Como si algo asustado No, Giovanni tío ¿Has un caballo asustado o que? Giovanni tío ¿Estás aguevado o que? No, la verdad es que me siento muy contento Por estar aquí Me siento algo diferente Porque ya se ve el cambio La verdad es que Ya no tomas? Ya lleva como 20 o 25 días El chino Y su sorpresa ya viene Sí, se sigue portando bien Es que él está como el chino Tiene reto también Tiene reto Y es una sorpresa Mirad ahí está Mi respeto Y fíjate vos Que el chino ya lo va ¿Y cuánto tiempo lleva el chino? El chino le faltan digamos 2 semanas ¿Para qué? Para el reto ¿Para cumplir cuánto? ¿Cuánto tiempo? El chino le faltan 2 veces ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas le pusieron a él? Un mes y medio ¿Como 20 días o 20 días? El reto no 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 Felicito chino Que le ganas Que le ganas también Incluso ¿Cómo se llama? Y no me he dado por vencido Siempre ahí he estado Fíjate Y se mira la diferencia Porque este ¿Cómo se llama? Eso es lo que yo invertía en cerveza Pero ahorita No estoy invirtiendo en mi ropa Y fíjate que Así me dicen a mí Me llaman ¿Vos echame una sorpresa? No, gracias le digo Pero no Igual ese día Yo le dije a Brian Y cuando dijeron Que salieron de camarón pelado Yo si los vi Y yo solo le pregunté a cuates Cuates que fueron camarón pelado Simón me dijo Solo eso yo no le dije Ni a tomar de nada Fueron a camarón pelado Hasta ahí Yo vi el video Que dijeron que yo te había dicho a vos Vaya Yo les dije a ellos Yo los corregí a ellos Y les dije yo a ellos ¿Ustedes por qué meten a Willy? Aquí muchos no se enteran Así sin que uno lo diga Sí Y a cuates se lo pregunté En la mesa de billar ¿Sí o no cuates? Y yo se los dije a ellos Escucha Aquí a Willy no nos metan Porque en primer lugar Él Él No estaba Y Willy la otra vez Dijo ahí Ven No se que Como fue que dijo Que Ustedes me dijeron a mi Dijo ¿De acuerdo que estaban jugando? Sí Pero como les dije yo a ellos La decisión es de ellos Ellos son los que Por lo menos Yo te digo una cosa Un manguero Se le va a entregar su sorpresa Es porque está cambiando Pero ojalá después de eso No vaya a cambiar Yo le dije que definitivamente No Así es lo mismo Yo le dije que ya no Ya no Y ya no volveré a Después de cumplir ese tiempo A tan jóvenes Y la mera verdad Mira ahorita me propuse De hacer mis cosas Mira Tengo una meta Mira Tengo que cumplir Y lo tengo que tener Y así lo mismo estaba yo Ya tengo un manguero Ni para un ego Me quedaba Y mira hoy Recortado mi cabello Bien peinado Y hasta se ha vestido bien Sí me he vestido Estrenando Estrenando Es que hoy te festeca Igual yo Igual yo Estrenando No pues Echándole ganas Yo creo que se puede Se puede Y esto lo voy a lograr Yo Y espero que lo logres Lo único que te sé decir A vos es echarle para adelante Pues así es No mires para atrás Porque la envidia siempre existe Siempre te van a decir Mira vos sigue tomando Segui tomando Pero no le demos caso A vos echándole para adelante Y siempre suerte Suerte Igual Bueno Entonces Vamos a ir para allá Dejen de estar tomando Tomen buenos consejos Así es Contemos buenos Vamos a ir a ver Que nos espera allá adelante Yo creo que vamos a pasar A dar unas palabras ahí Pero vamos a pasar Hasta Hasta donde dicen Grupo de Obras de Loma Gracias a las personas A ustedes Porque Ya También he incimido El chisme Dos Ya vamos cerca Ya Creo yo Próximamente Esta alfombra Hasta alfombra roja Pasen Primero todos Ahí va Titi El mujerero Ahí va este El renajero Ahí va ella La que besa los hermanos La que le gusta el relajo La Carla La que agarra El novio El novio Que no lo quiere aceptar la mamá El nuevo El camarógrafo Y desde luego pues El más chismoso Que soy yo El cizañoso Que soy yo El cizañoso Uno solo dice Lo que quiere hacer Se separa parejas Vos decís Vos decís Vos decís Que Cizañosos no va Uno solo pregunta Aclarando Este es uno Este si tiene Aclarando Y yo igual Como se va Solo digo lo que es Y lo que escucho No, no es mentira Nada Lo que es El es importante No, ya de verdad De que De que Gracias a todos Ahí en su momento También vamos a agradecer En general a todos Inclusive a Dios Le vamos a dar las gracias Pero por el momento Este es el grupo Ellos van a dar unas palabras A la mitad de la fiesta Ya cuando todos estén acá Porque falta El grupo de Dairi Entonces Todos acá Van a dar un punto de vista Pero por la que enfrente La tía Betty ¿Dónde está la tía Betty? 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 ¿Algunas palabras Para el público? No, no hablo pues ¿Dónde está la palabra? Ustedes no me escucharon ¿Dónde está la palabra? No me escucharon No me escucharon No hablo ¿Ya tiene sueño? ¿Titi anda con sueño Porque anda de goma? No anda de goma No, pero no No hay pachangón Porque no hay pachangón No hay pachangón Ya la han tenido ¿Está liéndolo para acá? Estamos cuando fue la luz Sí Ah Ya llegando aquí me dijeron Que no había luz Sí Había esta tía Lo primero que tenemos luz Para estar al agua ¿Cómo se llama? Bien Costó De las cuatro Estamos batallando aquí Nosotros pusimos la mesa A mi si me ven algo sudadito Disculpen Colocamos la mesa En vez de oler Y edemo Porque venimos a ordenar aquí todavía Todavía Pero Es para los suscriptores Esto es por ellos Y para ellos Y gracias por acudir Lo bueno es que ya viene la comida Ya tengo hambre Ya tengo hambre Lo bueno es que ya viene la comida Yo no pienso la comida Yo pienso agradecer al público Porque por ellos Ya saben que tenemos Son nuevos hermanos Fíjate 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 Dice Rosa Dice Titi que quiera bailar con ustedes Fíjate Está bueno Está bien dice Fíjate Primero van a comer Los que van a tomar Cuando uno baile se le baja la comida ¿Qué quieren hablar con Rosa? ¿Qué quieren hablar con Rosa? A ver Titi también quiere hablar con ella Mi güero Quieren hablar con Rosa Si se preguntan por Brenda Pues Brenda ya no continúa acá Por ciertas cosas Pero aquí falta el mero cabezón ¿Qué? Roma Ah pero cuando vamos a pasar aquí con él Sí porque él tiene que estar aquí Él tiene que venir Porque esto es de él Entonces más que todo él Gracias a él para que nos dejas trabajo Así es Ya viene Ya viene Ahí viene Ahí viene Que te sentes Aquí está tu fila ¿Qué? ¿Para que descanses? Ah bueno Siéntate ahí Están trabajando ahí Obras de loma Nos llevó la fregada muchachos Obras de loma Que día Que no hay luz Solo allá en el centro No te estoy diciendo Mira el fregado Sudando Voy a traer el diésel Llamé a Don René Que me hiciera el padrón de emergencia Conectar eso Porque Lleva chance Lleva Hay que saber Porque viene del Del contador Y si Yo lo iba a hacer Pero yo dije No tengo la herramienta Y él estuvo midiendo Ahí Mide pues Mide la energía Entonces yo sabía Que si lo conectaba Yo iba a tronar La bombilla Pero si aguantó Para los tomacorrientes Mira la gran planta Aguanta 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 El cable había dicho No, no, no Él levanta eso también Levanta Hay que prender No lo prender No, eso no está conectado No, no No está conectado No, no, no No, no Mira Roma Con la El de ahí 60 60 60 es cierto Se ve bien Se ve bien elegante Ya porque andan chocos Y que está haciendo yo por cierto aquí Acabamos de llegar Claro Para que descansé Roma Muy bien Decía el piropo de obra de Loma ¿Cuál es el piropo? ¿Cómo es el de Loma? La de Loma Cuando veas una loma Cuando veas la paloma Cuántas de mi Porque en cada una de ellas ¿Vienes así? Le cobras de Loma la paloma Cuando veas una de ellas El poema Cuando veas de una de ellas Acuérdate de mi Porque yo meto la paloma Porque en cada una de ellas Hay una paloma para ti Así es ¡Ah! Eso también es el reto ¡Bravo! Así es Ya no me había olvidado O sea que ¡Ah! Lo dijiste Lo dijiste ¡Bravo! Decirlo otra vez Le gustó Mira Está díselo Tal vez No escucharon Le gustó Le gustó Le gustó Le gustó ¿Vos no hay? Yo Diego No hay hueco No Ok Pues ya de verdad Falta gente O sumo poquito Falta el grupo de la Daina ¿Quién más? Y el del gato Y el del gato Pintalento Pintalento Dime Vaya Ese es el piropo de Roma Ha sido el piropo de él Porque él fundó el canal Él es el dueño ¿Qué pasó? Y él decidió poner obras de loma Así es Así que si ves una de ellas Acuérdate que es para ti Así dice el piropo Así dice el piropo Así dice el piropo Así dice el piropo Oye ¿Alguien se está acordando? Yo Toquele ahí Del piropo Por favor ¿Pero eso cómo es? Es 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 Ya se me olvidó Bueno entonces vamos a continuar al ratito Ahí estamos con quien mamá cuarte Muchas gracias ahí entonces Ahí estamos A rato cuarte Ahí está miren así como quedó Mira Bien bonito Ahí está Titi ve una foto a Titi Toma una foto a Titi Gracias Titi quédate quieto Ahí está Ya bueno entonces vamos a ver Gracias Hasta luego